Además, he venido a presentar lo que van a ser los lineamientos de mi plan de gobierno. Estamos hablando, este plan de gobierno está obviamente enmarcado en lo que es el plan de peruanos por el cambio. Este plan tiene como objetivo, uno primero, lucha contra la inseguridad, contra la corrupción. Uno segundo, que es generar empleo y oportunidades. Y un tercero, es cómo hacemos que el Estado funcione mejor para todos los peruanos. Al final del día, hemos coincidido, queremos un país moderno. Y esa modernidad tiene que ver con un país competitivo, pero también con un país más igual. Hemos tenido la oportunidad, me ha acompañado el congresista Bruce, vocero de la bancada peruanos por el cambio. También he tenido la oportunidad de recibir muchos comentarios de parte de los congresistas de Acción Popular y los dirigentes. Ellos tienen experiencia de gobierno, tienen experiencia en el Congreso, una experiencia exitosa. Entonces, la verdad, ha sido para mí muy importante recibir las sugerencias de algunos temas puntuales. Como les decía, esta es una primera reunión de muchas reuniones que vamos a tener en el futuro. La idea es trabajar juntos para tener un país mejor para todos. ¿Cuál es el tema de facultades para el Congreso? No hemos discutido en detalle el tema de facultades, como lo he venido repitiendo. Esta es una primera reunión de presentación mía para conocer a los miembros de las diferentes bancadas en el Congreso. El tema de facultades, como lo he dicho, recién se verá después de que yo vaya a pedir el voto de confianza. ¿Cuáles son las sugerencias que ha presentado Acción Popular? Bueno, hemos varios temas, hemos conversado, hemos temas, por ejemplo, el tema de la titulación ha sido un tema importante en la discusión. Todo el tema de cómo mejorar los servicios de salud. También hemos tocado temas financieros. Realmente ha sido una reunión muy interesante. Yo he podido, digamos, conocer de primera mano cuáles son aquellas inquietudes que tienen los congresistas de Acción Popular. Ahora, declaraciones de Fernando Zavala tras culminar la reunión con representantes de Acción Popular. Escuchemos sus declaraciones. El futuro ministro de Interior, de Defensa. Esta es una reunión donde estamos viendo hacia futuro, estamos viendo planes de gobierno. Yo les he contado también cuáles fueron los temas que tomé en cuenta para tener, digamos, este gabinete. Obviamente también hay sugerencias de parte de Acción Popular que yo he tomado nota. Siempre es importante, digamos, escuchar para tener cada vez un gobierno mejor. ¿Se evalúa, en todo caso, a lo largo de todo el gobierno, tener estas reuniones periódicas con todos los partidos? Como les decía, esta es una primera reunión. Nosotros vamos a estar en reuniones permanentes, en coordinaciones permanentes. Pero acordémonos, nosotros como Peruanos por el Cambio tenemos una bancada de 18 congresistas. Ellos son los que van a liderar, digamos, la voz de Peruanos por el Cambio en el Congreso. Por eso justamente no he venido solo yo, sino he venido con la compañía de Carlos Cruz, que es el vocero de Peruanos por el Cambio. ¿Qué pregunta es si se va a reunir usted? ¿Qué pregunta es si se va a reunir usted directamente con usted? Tengo un rol desde la presidencia del Consejo de Ministros de coordinar con el Congreso. Y lo haré tantas veces sean necesarias para poder llevar los temas importantes de la población a que se puedan ejecutar. Permíteme una consulta al margen de este tema. Relaciones de Fernando Zavala tras la reunión sostenida con los representantes de Acción Popular. Escucheme. ¿Qué significa para el Perú este fallo favorable? No he tenido la oportunidad de leer el fallo, sin embargo, creo que soy contento. Yo creo que tengo que felicitar al Estado por una buena defensa y que haya sido un voto favorable para el Perú. Ahora, ¿esto no está vinculado directamente con el proceso concursal de liquidación? No está directamente vinculado, pero es importante como Estado que realmente ganemos los casos en el Tribunal de Ciudad. ¿Tiene que ver mucho esto con el programa ambiental? Vamos a dejar este tema solo de la reunión hoy día. No sé si también quizás alguna pregunta para los... En estos momentos, el congresista Johnny Lescano va a responder con respecto a la pregunta si es que va a haber un voto de confianza por parte de esta... La visita del primer ministro para la reunión con la bancada de Acción Popular y los dirigentes del partido. Obviamente todavía no hemos hablado del voto de confianza. Ha sido una primera reunión con el primer ministro. Nosotros tenemos que escuchar en el Parlamento Nacional las facultades que están pidiéndose o que se van a pedir. En seguridad ciudadana es una prioridad importante. La lucha contra la corrupción, que duda cabe, también es un asunto vital para el Perú. La situación de infraestructura, de mejoramiento de la infraestructura y la parte económica la tenemos que evaluar. Pero, lógicamente, nosotros no vamos a poner ningún tipo de escollo, ningún tipo de obstáculo al futuro gobierno. Creo que hay que ayudarlo. Le haremos llegar nuestras observaciones, nuestras propuestas. Por ejemplo, hoy día hemos recalcado, y el primer ministro ha escuchado con mucha atención, la situación de las AFP, ¿no es cierto?, que no vamos a ver, sino que se pueda conllevar y se pueda permitir la vigencia de las dos últimas leyes dadas por el Congreso de la República, porque son positivas. Creo que más adelante hay que hacer una revisión de todo el sistema, pero es un punto que es fundamental. Se han hecho propuestas de titulación, como lo ha dicho el primer ministro, temas del agua, que vemos también con preocupación, de seguridad ciudadana, de medio ambiente, de proyectos mineros, porque hay parlamentarios de Arequipa, que son parte de nuestra bancada, que obviamente están preocupados por los problemas sociales. De tal manera que es una primera reunión que hemos evaluado y que tenemos que considerar, creo que el gobierno recién está comenzando y que hay que apoyarlo. ¿Bajo ese punto de vista, bajo ese criterio, está aceptado para ustedes entonces conceder las facultades? ¿Usted está a favor de ello? Hay que evaluar, pero creo que no hay que poner obstáculos. Yo creo que en seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, no se puede poner ningún obstáculo. Pero en materia económica hay que ver la situación. Punto uno, ya lo he explicado, el asunto de las AFPs. O, punto dos, como ha dicho Pedro Pablo Kuczynski, la no privatización del agua, que creo que hay que establecer ahí una provisión para no privatizarla. Pero eso es un asunto que todavía lo vamos a estudiar, pero creo que no hay ningún obstáculo que se diga que Acción Popular no va a dar las facultades. Creo que hay que ayudar al próximo gobierno, porque creo que es obligación y está esperando el pueblo peruano la ayuda de todos los partidos políticos para conseguir los objetivos. ¿Estarían de acuerdo con la designación de todos los ministros? Bueno, hay algunos que estamos en desacuerdo, ya se se conoce. No sé, a nosotros nos parece, por ejemplo... Véctor, usted fue muy crítico con la próxima designación de Basombrío y también del ministro de Defensa. Bueno, el ministro de Defensa lo que debería hacer es, el ministro de Defensa lo que debería hacer, que no hemos hablado con el primer ministro porque no todo se puede tocar, es ofrecer, retirar la denuncia contra los periodistas el día siguiente que es juramente. Pero en todo caso, yo creo que la denuncia no se puede retirar porque ya está en el Ministerio Público. Pero es un gesto, yo sé que no se puede retirar penalmente, tendrá poco efecto, pero políticamente el efecto será muy grande. ¿Ustedes serían de acuerdo en retirar esa denuncia? Bueno, hemos sido claros, si de nosotros hubiera dependido esa denuncia nunca se hubiera dado. Vamos a ver los mecanismos legales para ver si se puede retirar esa denuncia como... Bueno, yo quiero agradecerles por venir, la verdad que... Se viene con frente amplio, Marco, ahora no ha sido muy crítico, manifestó que su gabinete es un gabinete empresarial. Hoy día estamos en la reunión con Acción Popular, en esta hora. Quiero agradecer nuevamente a Acción Popular, a los congresistas, a los dirigentes de Acción Popular por una reunión cordial. Esta, como les digo, es una primera reunión que vamos a tener. Salimos confiados de que este será un diálogo permanente con los congresistas en beneficio de todos los peruanos. Muchas gracias.